hola hola gente como están aquí estamos nuevamente en minecraft no aquí mira aquí está muy bonito hola y aquí está minecraft y bueno este vídeo va a tratar sobre este mundito que ven aquí está mero fue uno de los primeros mundos que hice lo que vamos lo que le voy a hacer a este mundo voy a hacerle una despedida ya que fue uno de mis primeros mundos que me hubiese gustado explotar al máximo pero me gustaría haberlo dejado aún más bonito lastimosamente como apenas era un principiante no lo dejé nada bonito bueno si nada más que se vamos a entrar al mundo al entrar al mundo ves esto no bueno no 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 ves eso hace no estaba antes hay varias cosas aquí iré mostrando poco a poco todo como ven y como ven mi espada está un poco chetada aquí donde está un lado recuerda que éste fue mi base por un tiempo aquí habían cofres fue la granjita de vacas que hice la primera granjita que hice y aquí un golem que me acuerdo que tenía no voy a no tienen nombre ahora iremos uno paso por paso a las cosas estas calabazas yo las planté desde hace un año este es una ganja de nieve muy básica muy fácil muy muy me la verdad y aquí este es un recuerdo aunque que recuerdo son recuerdo una granja de algas la típica de tupicar algas que servía para tener experiencia o para tener estas cosas para combustible pero recuerda que esas ganjas apenas estaban saliendo en la 1.16 creo cuando apenas salió la el nuevo nether y apenas y fallaba mucho esas ganjas y por eso puse aquí para fallos porque cuando se rompía agarró aquí y subía mis ganjas y los reparaba por aquí tenemos una una de las primeras ganjas que también hice que es una ganja de mobs pero los hice aquí y lo hice supuestamente de doble plataforma que nos sirve bastante y dice esa decoración de me gustó mucho hacerlo como con como se llama esta porquería como se llaman me gustó con basalto con basalto lo que lo hice totalmente basalto es totalmente simétrico de vayamos por este lado que está en las ganjas acero tics que duplican esta era de bambú que creo que no tiene mucho ya pero ya tengo un shoe ya no funciona de hecho a ver si ya no funciona modos esta es la ganja de como se llama polvo de huesos que tampoco ya funciona esta es la ganja de algas que tampoco ya funciona aunque tengo un chingo de algas entonces les voy a mostrar cuántas algas tengo voy a pasar directamente a lo gordo no a lo gordo aquí es mi basecita por aquí lo hice no hice tan lejos del espanco que es un error y está esto es algo que estoy orgulloso esta partecita de aquí estoy orgullosísimo es una ganja es una ganja de comida vean todo esto son plantas ahí están le puse panales para que quesan rápido de las plantas es un chingo de comida no es necesito cultivar hace un año que no cultivo es como una de las la quinta vez que uso esto damos esta palanca y miran el agüita quita todo es cultivo a esta dictatoria está mal está aquí me acuerdo que aquí se como el faro que no sé dónde está mi faro la verdad aquí tengo un montón de shulkers que tiene un montón de porque de basura que tengo concretos m m m en este este logro me costó un chingo encontrarlo porque en en estas coordenadas donde encontré y está está recuerdo está en una granja de algas normales una granja de algas así como a ver si lo encuentro lo pone en pantalla y de hecho tengo un montón de algas aquí aquí arriba miren tengo como seis cofres dobles lleno de ese miran aquí pura acá tengo un montón de algas que no sé qué voy a hacer básicamente si no necesito combustible en sí esa cosa no es una ganja sino es como una máquina no sé cómo llamar la verdad no recuerdo lo que no recuerdo es que hacías esto agarrabas y ponías esto agarrabas y ponías esta agarrabas ponías esto y ven como el concreto empieza a saltar por una corriente de agua después hacías esto no funciona tan bien como como recordaba de china funciona tan bien y vas haciendo esto ven y te iba dando los bloques y era más fácil convertir repudiendo a funcionar tan bien y por aquí tenemos una ganja de piedra que está aunque no aparezca la de la piedra que hace falta y después tienes que una cueva y luego esto y no esta gaja aquí tienes todo si quieres piedra aquí puedes conseguir o toque de seda y vas haciendo así y vas quitando toda la piedra dejas aquí puedes poner algo sobre el mouse o no sé y te quedas formando piedra y bastante bastante útil esta es una ganja de basalto esta ganja de basalto yo la diseñé no es el mejor diseño ni tampoco el más barato pero es yo la diseñé me gusta bastante esta ganja no sé para qué lo quiero pero lo quería la cuestión no es una ganja es un poco un poco un poco un poco que te daba algo bastante cheto que puedes usar probablemente no sé cómo usarlo pero nada más lo quería ya no ya no funciona para que haya una función a mí no ya no funciona esta ganja lo que te daba es esto te da lo que es de portal sí para qué te va a servir no sé pero miren tengo un bloque tengo un bloque de portal dime quién te da eso ahora ahora voy a proceder a mostrarles algo de que estoy bastante orgulloso y orgulloso así a full este es una esta es mi base en mi centro no terminé de decorar ni de construir todo pero para mí estaba bonito en su momento hice puertas que yo recuerde aquí tengo la zona de encantamientos que no está tan bonita son doble miren esto y de este lado es algo de que estoy bastante orgulloso detrás de esta puerta detrás de esta pared hay algo que me enorgullece así me enorgullece haberlo construido es esto sala de cofres mi sala de cofres que me costó mucho montón de cofres saben cuánta manera utiliza acá utilicé y es bastante y es automatizado todo es automatizado ponle que tengo acá pone que quiero guardar estos diamantes lo pongo lo suelta por ahí atrás y aquí me los deposita en este lado tengo algo a ver si sigue aquí es cierto no estoy seguro si este son que fue generado no creo que sea naturalmente así está cargando está cargando ahí ese fue uno de los primeros portales oa la vez ya me acordé de algo aquí está no me la creo que aquí sigue olvidé totalmente esto miren bajamos para aquí y recuerdo que esto es una granja no dónde está si es una granja de zombies creo si es una granja de zombies si es una granja de zombies moders acá aquí me hice aquí me hice mis primeros encantamientos a nivel 30 y vamos a subir nuevamente es que recuerdos había olvidado totalmente esta granja pero es una granja que me ayudó bastante a obtener mis encantamientos buenos mis encantamientos buenos esos encantamientos que dicen bueno vamos a ponerle esto tal esto y así y de este lado tengo una aldea que está desierta y aquí tengo aquí tengo mi granja de aldeanos que creo que ya no funciona si ya no funciona porque ya no ya no ya no me sirve pero vamos a ir a mi nether hut a miren eso eso es la granja de panales recuerdo que aquí ponías un brote le pasabas a dar polvo de hueso por lo de vos y salía una granja salía un panal en tu cara así salía pum te damos un screamer de abeja ahora vamos a mi nether hut que te comías es nether hut es sólo el nether y ya y aquí está tengo caminos de nether eso sí me costó mucho hacerlo pero estoy muy orgulloso de cómo quedó mi nether esa arena de almas porque para qué no sé mira que hay un aldeano que hay un aldeano este aldeano sé por cuánto tiempo lleva ahí vamos aquí que por aquí me acuerdo que era mi camino hacia la zona 2 y pues le voy a decir adiós a este mundo porque la verdad que fue ojera miren como este miren esto miren eso está todo cerca y este me acuerdo que esta granja me costó mucho y después cuando se actualizó se rompió un poco este es una granja a mi cabeza esta es una granja de creeper solamente de creeper me sirve bastante para los cohetes y cosas así me quedaba no daba mucho como saben en ver en michael bedrock no es muy buena en las granjas de mobs este es una granja de oro que producía bastante su momento se rompió el sistema de encendido automático y apagado automático recuerdo que me costó bastante usar una granja masiva no se imagina la cantidad que soltaba en su momento si encuentro el vídeo aquí le dejaré un clip de cuánto daba es ahora vamos de este lado que a mí no aquí tengo mi shulker de esas madres ajá un vámonos este lado este lado miren miren eso este lado es mi granja de de hierro que sigue funcionar me sorprende que siga funcionando hasta estos momentos aquí me quedaba acá haciendo cualquier cosa y aquí me daban full iron pero también de este lado tengo así era era para mí una granja tenía un chuncus de slime ok que la verdad si no sé si el chunc sigue funcionando porque con las nuevas actualización de la altura no se siga funcionando creo que no porque antes se generaron bastantes mobs acá pero creo que no creo que me voy a servir más extraño porque miren aún tengo y tengo creo que un chingo de bloques en mi en mi base tengo un montón de cosas así de este lado no me acuerdo si había algo déjeme déjeme checo si hay algo de este lado no de este lado nada más este este perímetro que empecé a hacerte para no acuerdo para qué lo quería que venía nada más agarrar agarrar arena para las cosas mis construcciones ahora vamos por aquí el gatito este gato me sirvió a este gato me gustó mucho por su color diferente a sus ojos miren ahora vamos a pasar por el último la tercera zona que es que es la última de todas las zonas de este mundo para que no tengo bote vamos allá pata ni modos de este lado es el lado que está el 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 este si ese es el enderman que siempre aparece aquí desaparece a hijo de tu puta madre pero un buen botazo el hijo de su madre de ahí vamos por aquí que aquí si no más me equivoco es el portal del en si ese portal del end aquí está se preguntarán por qué a la bestia porque tiene esto y pues recordarán lo que la gente que juega a bedrock que esto pues recordarán que había un duplicador de arena y todo lo que la verdad en el portal esto producía una cantidad abismal de bloques tanto que se podía se podía corromper todo mundo se lo dejaba más de un minuto cinco minutos y te damos un chingo de cosas que hay con esto fue lo que llevé esto me acuerdo que lo fue lo que llevé en el la botella en cuando el dragón que aquí me acuerdo que era una aldea que ya está desierta no me sirve debajo no me sirve de mucha ya la aldea y de este lado tenemos nada aquí es una aldea totalmente normal y aquí hay también dónde está el bitcoin y aquí está el tren hall que básicamente es un hueco en una montaña la entrada esta vez esta entrada me gustó mucho como quedó aquí está el sistema de conversión de 28 de enero 2021 porque fue la fecha donde empezó donde estaba terminando esto que recuerde y esta entrada me gustó mucho mira este como natural que se rompió y nada más me gustaba mucho hacer esto que recuerde esto fue picado a mano quizá el sistema en acomodo que venían los aldeanos excelente y lo acomodaba desde aquí y pues les mostraré uno de los últimos proyectos que empecé a trabajar que no terminé que era una granja de aldeanos si dirán pues aquí que granja de aldeanos aquí es una pirámide pues vi en la que vi en youtube algo y vi que se podía hacer una granja de aldeanos desde aquí y dije pues quiero que se vea la estructura de la pirámide y empecé a picar el chunk de la empezaste a hacer un perímetro de la pirámide pero no lo terminé era como vamos a un ratito acá picar después no quiero quiero perder mi tiempo y quiero picar y aquí estaban los aldeanos aquí estaba el portal que recuerden aquí está el portalito donde se llaman los aldeanos de acuerdo a que proyectos pendientes también ya que aquí había hay una una torre de los como se llama no piagas no y allí miren aquí aquí había un templo de la jungla que no sabía que estaba aquí la verdad no sé cuando se generó que quieres un poco te dejaré vivir para documentarlo en youtube recuerdo que aprende recuerdo que por aquí había una cueva secreta no sé para que me lo hice para un algún día que dije a un día voy a poder grabar y voy a poder grabar este mundo pero aquí andamos estamos despidiéndolo voy a tener otro mundo va a ser un mundo técnico entre comillas aprendiendo aún más de lo poco ese y pues espero que les guste que la apoya lo haré modo como documentar documentalizar todo lo importante no que vamos a hacer un game p de dos horas así haciendo minando pues no eso lo haré detrás de cámaras minar lo único que puedo decir este mundo es que me gusta aprender con ello me gustó haber divertido tanto y pasar tan buenos momentos en este mundo de farmear de picar de horas y horas de de farmear de picar aquí aquí verán y en este mundo dice la mayoría de ese tiempo 1205 horas en este mundo hola gente adivinen que se olvidó hacer a este cabrón de aquí espero que les gustaba mucho el vídeo si no les gustó pues ni modo de like suscríbanse porque al chile se me costó un chingo no se preocupen gente ya voy a poder hacer videos más seguidos porque no hace videos más seguidos porque ya tengo tiempo para hacer las cosas y estuvo aaaaaaah ¡Suscríbete al canal!